La idea surge un poco desde el lugar de donde abarco mis trabajos por lo general, que es trabajar con objetos o cosas que tienen que ver como con posibles tragedias o desgracias en el interior doméstico. Encontré ciertas similitudes entre los suelos de madera o de parquet y la barrica. Y ahí me pareció interesante como forzar estas tablas chuecas, de cierto modo, a hacer un suelo. Entonces el trabajo es como una especie de suelo post inundación, donde en el fondo la ola o el causal del agua queda impregnado en la forma del suelo, generando como una especie de onda o movido, terremoteado. Parto desde bocetos, maquetas. Y acá era bien difícil porque es un material muy grande, la escala es muy grande. Entonces también fui un poco cambiando la metodología a medida que ya tuve las barricas, ya pude sentir como era la madera, ver los grosores que tienen. Entonces ahí el proceso fue más bien espontáneo, de ir desarmándola, ver qué largo podía usar. Nunca había trabajado en una escala tan grande y era algo que estaba con ganas de hacer.